Aquí estamos tú y yo, ya no pienso detenerte La verdad oí, y ya sé cómo aceptarlo Sintiendo la desilusión de no ver el fin a mis plegarias Hoy decido en ti poner el rumbo de mi vida Es algo ilógico Y ya no pienso detenerte Sintiendo la desilusión de no ver el fin a mis plegarias Entre guerras y pecados La verdad yo vi Ya no creo en su palabra Creyéndose el superior Debo postrarme entre lamentos Dejando humillado todo el núcleo de mi vida Es algo ilógico Y ya no pienso detenerte Sintiendo la desilusión de no ver el fin a mis plegarias Dejando humillado todo el núcleo de mi vida Y ya no pienso detenerte Y ya no pienso detenerte Sintiendo la desilusión de no ver el fin a mis plegarias Sintiendo la desilusión de no ver el fin a mis plegarias Y ya no pienso detenerte Sintiendo la desilusión de no ver el fin a mis plegarias Sintiendo la desilusión de no ver el fin a mis plegarias Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Traguen y callen estos tres desechos Parece siempre derecho Cállenlo, cédenlo Que hagan lo que quieran pero sáquenlo Cállenlo, cédenlo Que hagan lo que quieran pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi party, yeah Partado de canguro, golpe duro No podemos parar con estos negros te lo juro Traje cianuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos cansando de tragos Un mago nos quiere hacer desaparecer Pero esta plaga rara nunca para de crecer Somos de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos abrazos al tercer No para de toser trabajando doce horas Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale gas, no te perdas Acordate dónde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Dice what up, esto pega como coca La gente baila loca, que el cuello se disloca La droga no veo que vaya de boca en boca Sentí como te choca esa vaina, subió la nota Salto como una pulga, empezó la purga Largo todo fresco como un purga Ni con él, otra vez con sed entre fiebre y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miró y me dijo de la vida nadie se salva Y eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Acá siempre son cuatro y veinte y estamos de la cabeza Con simpleza, virra barata y mala en lata Mala planta santa esa La que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños, salgan del medio No sigo en serio Fuera la chuta que meten al barrio Le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, juego de las de grandes agujeros Que estamos gritando de nuevo Sacando pa' fuera que esos carroñeros, ñero Que vengan esa moletar, dicen que está todo mal Bueno, escucha, tiene una que viene acá Y no te pienso ni mirar, cielo Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen hasta tu desecho Parece siempre derecho Cáchenlo, cédelo Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Cáchenlo, cédelo Que hagan lo que quieran, pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi party, yeah Cáchenlo, cédelo Cáchenlo, cédelo Cáchenlo, cédelo Chester Bennington Vocalista de Linkin Park Fue encontrado muerto este 20 de julio en su casa El suceso ocurrió aparentemente a las 9 de la mañana Cáchenlo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!